¡Suscríbete al canal! 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 Acá, 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 esperanza en mi corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche De nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche